¿Cómo va realmente el tema de la pandemia? El tema de la inseguridad en México. Yo creo que con tanto Trump, con tanta evaluación del peso, hemos ido perdiendo un tema fundamental que es el deterioro de la seguridad en muchos lugares del país y en muchos de los indicadores. Y como les decía, para discutir esto tenemos ahora a Alejandro Ope. Alejandro, bienvenido, ha estado con nosotros. Gracias por venir. Federico hoy no está. Alejandro, en una rápida síntesis, ¿cómo estamos en tema de seguridad? En una rápida respuesta, no muy bien. Déjame expandir un poco esa respuesta. A ver, cerramos 2016 con aproximadamente, con algo más de 22 mil víctimas de homicidio doloso en la cuenta del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Eso equivale, grosso modo, a algo más de 25 mil víctimas en la cuenta Inegi. Siempre hay alguna divergencia. Eso, para ponerlo en perspectiva, equivale, grosso modo, al total de 2012. Al total en cantidad absoluta. En absoluto y ligeramente inferior en términos de tasa por 100 mil habitantes. Yo estimo que vamos a hacer, que cerramos el año 2016 entre 20 y 21 por 100 mil habitantes. En el peor momento, en el 11, llegamos a una tasa. A ver, de 24 y un total de... De 27 mil 600 aproximadamente. Y enero fue fatal. Enero fue terrible. O sea, enero es muy mal augurio para lo que viene el año. Según datos del Secretario Ejecutivo, se acumularon 2 mil 152 víctimas de homicidio doloso. Esto es el séptimo mes consecutivo con más de 2 mil víctimas. Y implica un crecimiento de 39 por ciento con respecto al mismo mes del año pasado. Es decir, en absoluto 600 víctimas más. Y es el peor enero desde el 11. Es el peor enero en términos de tasa desde el 11, en términos absolutos, en términos de averiguaciones previas desde 1997. Pues más allá de los detalles, estamos muy mal. Es un... Esto apunta a que en términos absolutos podríamos rebasar este año el récord de 2011. Y en términos de tasa podríamos acercarnos peligrosamente a sus niveles. Y con la curva todavía así. Y con la curva ascendiendo y ascendiendo a tasas elevadas. Esto a nivel nacional, déjame darte algunos datos a nivel regional para... Documentar nuestro pesimismo. Documentar esta situación. Baja California Sur. Pasó de 7 víctimas de homicidio en enero de 2016 a 55 en enero de 2017. Se multiplicó por 8. Colima, crecimiento 180 por ciento. Y ya había subido el año pasado. Colima venía creciendo a muy altos ritmos, muy elevados. ¿A qué lo está explicando fundamentalmente? Mira, no tenemos... No sabemos con precisión. Yo creo que todavía estamos aquí en el momento del registro empírico y todavía las elaboraciones teóricas o analíticas de lo que está sucediendo todavía son muy limitadas. Pero déjame poner algunas hipótesis en la mesa. Uno, se ha acelerado la fragmentación de grupos criminales. Es, por ejemplo, una de las cosas que estamos viendo en Guerrero, el surgimiento de grupos que ni siquiera estaban en el radar. Entonces, ¿es mejor que haya un grupo criminal grandote? Pues no necesariamente es mejor. Nada más estamos diciendo que esto... Es una implicación. Es una implicación de eso. O sea, tener grupos criminales grandotes tiene otro tipo de retos y de amenazas. Pero si los fragmentas, tiene que estar preparado con las policías para enfrentarlo. Tienes que construirla, tienes que ir construyendo las capacidades para ir a enfrentar. Entonces, hipótesis uno, fragmentación. Fragmentación segundos. Se han reactivado algunos conflictos entre algunas de las bandas grandes que persisten de la mano de un probable debilitamiento de lo que fue el cártel de lo que se conoce como el cártel de Sinaloa, a raíz de la captura y ahora extradición de Joaquín Chapo Guzmán. Según se sabe, mucho de esto es especulativo, porque ocurre en las sombras y ocurre en la clandestinidad. Hay una disputa a varias bandas dentro del propio cártel de Sinaloa, entre, por ejemplo, el tío, uno de los hermanos de Chapo Guzmán y dos de los hijos. Hay también una aparente disputa entre estos hijos del Chapo Guzmán y otra fracción del cártel de Sinaloa. Pero estamos otra vez como en la primera mitad del sexenio, el presidente Calderón nos dice que se están matando entre ellos. Sí y no. Pero después empiezan a matar a otras gentes. Sí y no. Por eso, una parte es eso. Otra parte puede ser, por ejemplo, el incremento del tráfico de heroína. Entonces, ¿cómo pretenden enfrentar esto? Hay un programa que concentra los recursos en 50 municipios, los más violentos, pero tú has criticado que… Pero, de nuevo, no hay… déjame ponértelo de este modo. Eso es exclusivamente para atender el tema del homicidio. En estos municipios donde presuntamente se contenta el 42% de los incidentes. Pero hay unos donde no ha cambiado, entonces no son tan graves. Exactamente. Lo discutíamos aquí hace algunos meses. Y además aquí hay un problema que, aún si estuvieran bien seleccionados los municipios, hay un problema básico de capacidades. No tienes con qué darlo. No tienes con qué incrementar mayormente tu intervención en 50 municipios. Cuando fue en Juárez, y en Ciudad Juárez, después de la masacre de Salvarcar, en 2010, llegó a estar desplegada ahí el 15% de la policía federal, 50, 35 mil. Pero lo que es muy frustrante es, había un camino, le bajamos. Juárez parecía irrecuperable. Y aunque ha repuntado un poco en los últimos meses, es nada frente a lo que tenía en ese momento. Esas lecciones no las aprendimos, no sirvieron para... O por lo menos no, déjame ponerte, yo creo que a lo mejor no aprendimos las lecciones correctas. Yo creo que hay varias que se deben destacar ahí. Uno es que tiene que haber liderazgo local. La federación no ha pacificado ningún lugar por sí misma. Requiere la presión de... Requiere presión local. Requiere una sociedad civil relativamente bien organizada y movilizada y poniendo presión sobre los actores políticos locales. Entonces, requiere, por ejemplo, una prensa más o menos libre que esté visibilizando el problema y que esté poniendo presión y que esté generando cierta rendición de cuentas. En ausencia de eso, lo que hay es como un juego donde mitigas el problema en un lugar y te brinca en otro. O sea, déjame darte un... Si tú necesitas, por ejemplo, el verano pasado, que hubo manifestaciones muy serias de maestros en Oaxaca y Chiapas, tuvieron que movilizar personal de Policía Federal de Acapulco. Y Acapulco que venía mejorando... Descomposo. Descomposo. Esto ha sucedido una y otra vez. Y en ausencia, tenemos que resolver este problema político de quién hace qué cosa. Y que no hemos acabado de resolver, ni en la administración previa, ni en esta. Echa la bolita. Déjame darte, en la administración previa, la crítica era que era muy confrontacional estilo, regañaba a los gobernadores, los gobernadores se sentían atacados, maltratados y por lo tanto no tenían incentivos para colaborar. Esto cambia en esta administración y ahora hay un ambiente más favorable, de menor confrontación y más colaboración. Quiero que lo crucial en los meses que vienen es primero visibilizar el problema. Yo creo que es importante que se recuperemos cierto sentido de urgencia. Entonces, yo creo que lo primero que se tiene que hacer en los 18 meses que faltan, digamos, de aquí a la transición, yo creo que es empezar a poner el asunto nuevo en la agenda. Y hacia adelante, yo creo que quien quiera que venga, tiene que reiniciar este proceso de construcción institucional. No es hablarles bonito y el amor. Mira, más allá de la... Qué bueno que haya coordinación entre diferentes niveles de gobierno, qué bueno que haya coordinación interagencial. No es un problema social que hay que darles... También, también, parcialmente, déjame poner todo esto de este modo, hay una base social del delito, no hay condiciones sociales que son criminógenas. Dicho lo anterior, es compleja la relación entre desarrollo económico, condiciones sociales, delito y violencia. Así es, o sea, no es obvio. Hay lugares muy atrasados que no tienen violencia y Monterrey, en su momento, tuvo niveles de violencia gigantescos. O Ciudad Juárez, que creció durante décadas a tasas casi asiáticas. Generando empleo. Había casi pleno empleo en Ciudad Juárez y, de todas maneras, había condiciones muy propicias a la generación de crímenes. O sea, no solo si hay desarrollo, sino el patrón de desarrollo. Y, de nuevo, no todos los programas sociales son prevención del delito. Hay muchos programas sociales que se justifican en sus propios términos. Qué bueno, ¿no? En términos de educación, salud, etcétera. Y si, además, tiene algún tipo de efecto en términos de disminución del delito, pues mejor. Pero lo que tiende a funcionar en esta materia son programas focalizados a poblaciones muy específicas. Ejemplo, programas de reinserción de reuso. Sí, para que dejen de ser esas grandes escuelas. Considerando, porque déjame ver, el grueso de los desempleados, los marginados, los pobres, los ninis, con apoyo o sin apoyo del Estado, no roban, no secuestran, no torturan, no matan. Eso hay que entenderlo. Es decir, en cualquier momento, una porción minúscula de la población es responsable de una proporción mayúscula de los delitos. A donde hay que enfocar el esfuerzo es en esa proporción. Es ahí. Hay dificultades, digamos, de focalizar. Hay algunos programas de corte un poquito más general que aparentemente funcionan bien. Por ejemplo, al parecer, la jornada ampliada en secundaria funciona razonablemente bien. ¿Y retiene a los adolescentes? Por razones, por un mecanismo que parece bastante obvio, ¿no? Hay supervisión sobre los adolescentes más horas del día. Tienes, por ejemplo, la atención perinatal a madres adolescentes. Al parecer, tiene efectos importantes en el largo plazo. ¿Cuál es el mecanismo? El mecanismo es que una mejor nutrición durante el embarazo, un mejor acceso a ácido fólico, a algunos nutrientes, tiene efectos sobre el desarrollo cognitivo. Son efectos que se desarrollan mejor y pueden dedicarse a actividades productivas. Son efectos. Igualmente, por ejemplo, talleres de autocontrol, talleres de disciplina en primaria, sobre todo en grupos de riesgo, tienen buenos efectos de largo plazo. Muchos esfuerzos de deporte y teatro también. Algunos funcionan, algunos más o menos. Pero es decir, en general, o sea, lo que estamos hablando son de esfuerzos que, bastante focalizados, que tienen que ser focalizados, cuyos efectos muchas veces no se ven sino en mediano y largo plazo, complementan, no sustituyen lo que hacen o deben hacer las mismas situaciones. De donde ibas el foco y nos quedan dos minutos. El foco, entonces, tiene que ser en, para quien llegue, de cara a la discusión del año. Tiene que ser en la construcción institucional. En realidad, ¿por ello qué? Tenemos que resolver el problema de las policías. Es decir, tenemos que ya generar un instrumento que obligue a los gobiernos estatales y municipales a transformar sus policías. Debemos hacer lo mismo. Y no va por el mando único. Pues, digo, no necesariamente. O sea, el mando único, lo único que se está haciendo es mover, literalmente, el control operativo de la policía de un lado para el otro. No está haciendo nada para transformar la calidad de las policías. Hay mucho, yo creo que hay una, hay área de oportunidad muy importante en términos de Procuración de Justicia. Es tan desastroso. Los ministerios públicos. Los ministerios públicos. Que yo creo que, digamos, un esfuerzo concertado para mejorar la calidad de las fiscalías. Yo creo que un esfuerzo que se debe pensar es cómo medimos el problema. No hay gobernador del signo partidista que sea que no presuma que bajaron los índices delictivo. Es decir, con la excepción del homicidio y probablemente el robo de vehículo, lo único que dicen, que dicen esas cifras, no es que bajaron la incidencia de secuestro o de robo en casa habitación o lo que sea. Lo que están diciendo es que hay menos denuncia. Eso es fatal. Lo que queremos es más denuncia, no menos. Lo que queremos es que la gente se acerque a la autoridad, que confíe en la autoridad. Yo terminaría con eso. Nos faltan policías. Ministerio Público y confianza en la ciudadanía. Y esa tendría que ser la tarea de un gobierno que arranque en el 18 con ánimo de por primera vez construir estas instituciones que nos faltan. Ojalá. En fin, por lo menos hay ahí una idea clara hacia dónde movernos. Entonces, esperemos también que lo que resta de este sexenio no se siga deteriorando y que los medios contribuyamos a poner la atención en este problema. Porque si no lo hacemos, puede ser terrible en términos de violencia la transición. Alejandro, muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ustedes por acompañarnos aquí en Primer Círculo. Les agradecemos su paciencia. Nos vemos el lunes entrante en esta misma frecuencia, en el mismo hora. Buenas noches.